Y seguimos hablando de medio ambiente, vamos ahora con nuestro rincón verde, como todos los lunes, tenemos ya en nuestros estudios a Javier Carela. Javier, buenos días. Buenos días, Nieves. Bueno, y me dices que tienes una noticia buena y una mala. Sí, hoy me traigo una especie de batiburrillo, traigo varios temas, bueno, concretamente tres, dos noticias que he leído en prensa y que he oído en radio también, y una planta de la semana o del otoño o del momento de la que hablaremos después, bueno, es la Margarita Crisantemo, que ahora es un momento espectacular, digamos que esta es la semana de la Margarita Crisantemo, por esto de que el fin de semana que viene es la celebración de todos los santos y la gente aprovecha también para comprarla y adornar con ella, pero de la que también me gustaría destacar después lo haremos, que es una planta para todo el año, es una planta fabulosa también para el jardín. Pero bueno, primero vamos a empezar por las dos noticias. Una buena y otra mala, ¿por cuál empezamos? ¿Empezamos por la mala? Pues por la mala, ¿no? Casi sí. Normalmente cuando hay una mala y una buena, siempre se empieza por la mala, ¿no? Primero se dice la mala y luego endulzamos un poquito el asunto, ¿no? Venga, a ver, ¿cuál es la mala? Bueno, la mala no podía ser otra. Esta mañana he vuelto a leer lo de la aparición del indano en algunos ibones pirenaicos. Durante un par de semanas, o quizás sea tres, en el río Gallego ha habido problemas de aparición de residuos del indano, que es un pesticida bastante agresivo con el medio ambiente, es un pesticida que permanece en el Mediamente durante muchísimo tiempo. Y bueno, yo hacía seguimiento un poquito de la noticia de la aparición en el río Gallego y en las desbocaturas del Gallego en el Ebro, al lado de Zaragoza, por la zona de Villanueva, y de repente ha aparecido este mazazo, para mí lo ha sido, el de estos residuos del indano, nivones pirenaicos. Y me gustaría explicar por qué, no sé, todos a los que nos gusta la montaña, nos gusta el campo, una de las oportunidades que tenemos para reencontrarnos, quizás con lo más primitivo, con lo más auténtico de la naturaleza, con lo más puro, es uno de estos paseos por la montaña, una de estas salidas de montaña, y cuando encuentras un nivón pirenaico, te parece que estás en un sitio primigenio, se ha oído hablar de estas selvas primarias, ¿no? Pues en lo que nos puede quedar ahora de selva primaria o de reducto primario en cuanto a naturaleza se refiere, puede que sean estos hibones pirenaicos, estas altas cumbres de nuestro Pirineo, y mira por dónde nos localizan, lindano en los hibones del Pirineo. Me ha dado un estremecimiento así, y digo, esto lo tengo que comentar porque es terrible, a mí me lo parece, enlaza un poquito con lo que es la profanación de todo lo puro, y de todo lo bonito, de todo lo primario, pero realmente que todavía no ha sido maldito por la aparición del hombre, ¿no? Entonces, a mí la verdad me ha apenado mucho. El lindano, si quieres, comentamos, a lo mejor la gente va a oír lindano, lindano, pero en realidad... No sabe qué es. Sí, su nombre es el hexaclorociclohexano, y es un insecticida que pasmate está prohibido y fuera de circulación desde hace la friolera de veintitantos años, desde el año 1991 está prohibida su producción, su uso, su comercialización, y ¿esto qué quiere decir? Pues que tú fíjate, continúa dando problemas después de veintitrés años de salida de circulación, de hecho, había una fábrica, por lo visto, en Sabiñánigo, una fábrica de lindano, de una empresa, y después de que cerró, por el asunto de que, bueno, se proscribió su uso, ya se vio que en efecto había muchos problemas con el medioambiente, se hicieron algunas zonas para almacenar residuos, y son, por lo visto, estas zonas de almacenaje de residuos los que están dando lugar, se está investigando en el tema, a estos problemas, pero ¿cómo es posible que ha llegado a los iconos del Pirineo? A mí me preocupa muchísimo. Bueno, noticia buena. ¿Qué podemos hacer ahí nosotros? En realidad, no sé, yo estoy a la expectativa, pero en realidad que todo el que haya paseado por el Pirineo y haya llegado con su esfuerzo a uno de estos hibones, entenderá qué es lo que le digo. No es sencillo llegar a estos sitios. Estos sitios requieren de varias horas de caminata dura y de caminata ardua para después poder disfrutar de ellos, ¿no? Y por lo mismo parece que debería de ser complicado que un producto como el lindano, un pesticida proscrito desde hace veintitrés años, llegara hasta allí. Sin embargo, lo ha hecho. Por lo visto, ha sido a base de emanaciones a la atmósfera, que después se han dado en la condensación de la lluvia, pues a contaminar estos sitios, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a la buena. Pasamos a la buena. Bueno, la buena es que este fin de semana, lo he leído en prensa esta mañana, concretamente en el Diario de Teruel, se ha celebrado la fiesta del Chopo Cabecero, que es una fiesta que se celebra ya todos los años, desde hace yo creo que cinco o seis años, y a mí me parece encantadora porque es, digamos, un poquito recuperar el sabor de lo cultural, de tradiciones que se están perdiendo, y se ha celebrado en Blesa y en Huesa del Común, que es en unos pueblecitos pequeños, pues acaso alguno todavía no lo sabe, que debería de saberlo, todo el mundo está allá al lado de Muniesa, el río Aguas Vivas pasa por allí, el río Aguas Vivas, para que nos entendamos, es yendo a Zaragoza, el que cruzamos cuando pasamos la Zahila, pues hay un río después bajando por la Zahila, pues ese es el río Aguas Vivas, que llega hasta ahí, hasta las cabeceras de Muniesa, en Huesa y Blesa del Común, y se ha celebrado esta fiesta del Chupo Cabecero, que me parece encantadora, concretamente, pues la organiza un centro de estudios, el Centro de Estudios del Giloca, es un centro de gente muy animada y muy activa de la zona de Calamocha, entre las que cuento yo con un buen amigo, Javier de Jaime, que es un profesor del Instituto de Calamocha, y farmacéutico también, y de hecho escribieron un libro muy interesante, alguna vez me parece que lo hemos nombrado, que es el Chupo Cabecero, singularidad única, y que para mí es interesantísimo, es el libro de El Chupo Cabecero en el sur de Aragón, la identidad de un paisaje, porque es que el tema este del Chupo Cabecero ya no solo enlaza con los usos culturales que tenía en tiempos, con un uso que se está perdiendo, también enlaza con los valores paisajísticos de esta planta, de este Chupo, porque ahora precisamente en otoño se celebra, porque viste de amarillo, viste de paisaje, viste de encanto nuestras cabeceras de los ríos, y a mí me parece súper interesante, además es una manera de preservar el Chupo. ¿Podemos explicar un poquito así a grosso modo de qué se trata esto del Chupo Cabecero? Pues el Chupo Cabecero es el producto de una técnica cultural de poda, que se denomina escamonda, que consiste en afrailar o en cortar de manera drástica los chopos para que emitan cuatro o cinco ramas fuertes, que después se van a emplear en construcciones rurales, como vigas, se van a emplear los restos de poda como leña también, también las ramas más finas se emplean para alimentar el ganado, fíjate tú, y entonces era un aprovechamiento tradicional y cultural que ha durado cientos, yo me atrevería a decir que miles de años en las cabeceras de nuestros ríos y que está desapareciendo a pasos agigantados, porque todo esto ha dejado de hacerse, ¿no? Esa es una técnica que además es muy curioso, le permitía a una planta de vida no muy larga, como es el Populus nigra, el Chopo, vivir muchísimo más tiempo de lo que sería normal en el subciclo biológico, porque lo rejuvenece. Esto es muy curioso, porque el hecho de que se esté dejando de practicar la escamonda en estos Populus nigra, en estos álamos de montaña, hace que el Chopo degenere, se estropee, envejezca y muera. Entonces, al dejarse de practicar, están desapareciendo el paisaje, están desapareciendo estos Chopos de la Cabracera de nuestros ríos, y ahora este grupo de estudios del Giloca está, digamos, animando a que se vuelva a efectuar y protegiendo esta figura cultural de nuestra tierra. Vamos, me parece interesantísimo. Esa es la buena noticia. ¿Qué te parece? Muy bien. Oye, por cierto, has dicho que lo has leído, pero no has estado allí. Tú no has estado en otras ocasiones. No, no he podido todavía, lo cual no me lo va a perdonar mi amigo Javier de Jaime. Yo prometo que lo intentaré de nuevo el año de viene. Sí que me extraña que no hayas estado, ¿eh? Pero a mí me parece encantador. Es una fiesta preciosa. Además, es una buenísima excusa para salir al campo. Se hacen prácticas de escamonda en vivo y en directo. Se hacen charlas. En fin, interesantísimo. Javier, por cierto, él, como siempre, nos trae alguna planta, alguna flor para decorar nuestro vídeo que siempre lo van a poder ver en lacomarca.tv. Hoy nos has traído margaritas crisantemos que es muy propio de esta temporada, ¿no? La semana que viene. Este fin de semana es Todos los Santos y normalmente es una planta típica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una planta de floración otoñal. De hecho, se aprovecha esta circunstancia, pero a mí me gustaría recalcar el hecho de que debe ser una planta para todo el año porque gracias a las técnicas de cultivo modernas lo que se hace es, digamos, recortarle el fotoperiodo, manejar la iluminación en las zonas donde se la cultiva y obtenemos plantas de margarita crisantemo durante prácticamente todo el año. Y eso significa que podemos disfrutarla durante todo el año. Vale, pues no solo para este fin de semana de Todos los Santos que lo aprovechen, pero es una buena opción para tener todo el año en casa. Muy bien. Bueno, pues Javier Carela, seguiremos hablando la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ti, Niel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!